Con los paneles abajo para que la víctima no tuviera contacto visual con el imputado, Pedro Gordillo declaró en el juicio oral, donde se presentaron diversos testimonios de testigos por el caso del botellazo que dejó a este hombre con serios daños neurológicos y motores. Fue en el 14 de marzo del 2014, cuando tras finalizada una fiesta mechona realizada en el Jardín Botánico, Javier Sepúlveda Larenas, quien se encontraba en estado de ebriedad tras hablar con la pareja de la víctima, luego de ser increpado golpeó con una botella en la cabeza a Pedro. Los familiares y amigos aseguran que no es el mismo de antes tras este incidente. Su rehabilitación ha estado apoyada por diversos profesionales que han logrado mayor movilidad en un lado de su cuerpo. Sí es un paso importante porque es algo que le concierne a él, es un cierre de proceso que también tiene que cerrar. Si bien es cierto, igual hay un desgaste emocional con esto, pensamos que era importante que lo viviera. Yo creo que le hayan puesto un biombo a él igual lo tranquilizó bastante. Igual me hubiera gustado que este sujeto, el imputado, lo hubiera visto para que vea la gravedad en que dejó a Pedro. Declaración de la víctima, que fue pieza fundamental para ver el estado en el que se encuentra hoy Pedro, aún tiene dificultades para hablar, pero voluntariamente quiso estar presente en el juicio, mencionando principalmente cómo se encuentra hoy en día su estado de salud. Claro, está complicado, la pierna igual. El objetivo primordial era que Pedro pudiera hablar en un ambiente en el que fuera lo más tranquilo para él, que le permitiera poder olvidarse de que podían haber personas en ese lugar. Por veredicto unánime, el juzgado condenó como autora a Sepúlveda por el delito de lesiones graves gravísimas, arriesgando desde cinco años y un día hasta diez años de prisión efectiva. La sentencia se dará a conocer el próximo 1 de septiembre a las 15 horas en el Tribunal Viña Marino.